Debe existir unidad entre los familiares de reos de conciencia y visibilizarlos más como se hacía en años anteriores, dijo Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité de Presas y Presos Políticos. Bueno, yo creo que la clave o la magia está en la unidad, tener tolerancia, tener unidad y sobre todo perder el miedo. Lo que a nosotros nos llevó a sacar a más de 500 presos políticos fue la verdadera unidad. Cuando nosotros hacíamos una convocatoria, ahí estábamos los padres. Cuando nosotros solicitábamos la visibilización del preso, ahí estábamos los padres. En la época de ahora, pues nos hemos enfocado en otras cosas. Los familiares, no sé si será miedo lo que tengan o falta de interés de la libertad de su preso político al no querer dar la visibilización de este preso político. Si ustedes se fijan en las organizaciones, siempre somos la directiva a la que estamos dando el rostro, la cara y no se trata de eso. Porque aquí no estamos para farandulear, estamos para trabajar, estamos para gestionar y presionar la libertad de los presos políticos. Trabajamos duro en lo que es el Estado para mantenerla actualizada cada mes, sacarla públicamente cada mes, mantenernos bajo la denuncia tanto nacional como internacional, aprovechar los pocos medios que tenemos funcionando en nuestro país para seguir gritando la libertad de todos los presos políticos y para seguir denunciando las anomalías que están haciendo en contra de ellos. Gutiérrez celebró que hayan salido al menos cuatro presos políticos, pero aseguró que en este momento que se está hablando de reformas y elecciones, no debe de haber ningún preso político. Pienso que estos cuatro que salieron, tres el día martes y uno el día de ayer, es debido a la presión que nosotros mismos hemos estado manteniendo. Nosotros como comité nos hemos estado reuniendo con la coalición nacional para presionar la coalición. A nosotros como organización defensora de presos políticos nos corresponde presionar a la coalición para que la coalición en sí presione al gobierno y le pueda dar libertad a todos los presos políticos. Para nosotros es un triunfo. Que sean dos, sean tres, sean cuatro, ya hay cuatro familias con su familiar en casa y no están pasando la incertidumbre que se pasa dentro de las cárceles. Y uno que sea para nosotros ya es un triunfo. Así que cuatro, pues le damos la bienvenida a esos cuatro que ya están con su familia y seguir luchando. Yo creo que una verdadera unidad y enfocarnos en lo que nos corresponde, que es la libertad de los presos políticos como organización defensora de presos políticos, es seguir peleando por la libertad de todos ellos. A estas alturas que se está hablando de reformas y elecciones, no debería de haberme un solo preso político dentro de las cárceles. Para Noticias 12, Castalia Zapata.